Mi fiendes, bienvenidos a un nuevo video para Facebook Ahorita me encuentro nada más y nada menos que en las termas de Aluchan Y pues me han dicho que por aquí es frío, pero eso no es, no morimos congelados Miren mi otis, para frío, por si acaso Mira, mira, este de aquí, se prende y luego hay que bailar y cuesta Mam, 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 mam Es la adrenalina del momento Así es que, vamos a darnos por aquí Las termas de Aluchan han sabido estar rodeado de montañas Vamos a ver, este es mi primer encuentro con las termas de Aluchan A la pelota, está calientito Y si ustedes pueden ver, está saliendo humo todo ¡Qué bestia! Para subir a las piscinas de Aluchan, se tienen que subir estas graditas hechas a piedra Y pues, con ustedes, nada más y nada menos que las termas de Aluchan ¡Wow! ¡Qué bestia! Miren, papus, qué bonito Y pues, si quieres cambiarte tu chajecito de baño, te vas a la montaña No, solo es mentira También ha habido el vestuario Y bueno, vamos a tocar el agua de la piscina ¡Ah, no! ¡No manchen! Está calientito Y aquí me encuentro con el tío, créeme Sobre, hermanito, ¿qué tal el frío? ¿La plena? No, todavía no siento el frío Creo que es porque ya estoy acostumbrado al páramo Usted mejor, ¿qué tal el frío aquí? Bueno, uno ya es un hongo de pueblo, entonces no pasa nada Sopostable, ¿no? Sopostable Mientras tome guanyuta, no pasa nada ¿Sí, chajo? De ley, pues Pero todavía no me ha dado a mí Y si nos da frío, hay que buscar a alguien para changarse, ¿o qué? Claro ¿Eh? Hay que buscar a... El hecho de changar a una mujer De ley, ¿a qué nos vamos a changar? Pero sí, sí Yo me voy a meter yucho, loco En un traje de baño, la verdad En boxers, no Ajá, como Dios me chajo al mundo Ya me van a ver en Full HD Nada que OnlyFans, directo a Facebook Imagínate tú y yo, baby, aquí en la laguna de Aluchang Con esta vista, hermosísima ¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Te deseamos a ti, a ti, a ti! ¡Cumpleaños, cariño! ¡Cumpleaños, cariño! ¡Bravo! ¡Qué muero! ¡Se lava y se lava y se lava y se lava y se lava! ¡La fresita, la fresita! ¡Qué muero! ¡El pastel ya se ha congelado y hace tanto frío! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Sí! ¡Muchas gracias a todos por esto! No me esperaba tampoco Yo sé que en cumpleaños ¡Vamos a ti! ¡Muchas gracias! ¿Dónde está, mi amor? ¡Ahí! Muy bien ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! Gracias por ver el video.